Buenos días, buenas noches, buenas tardes, de acuerdo a la geografía y lugar en el que nos miren, bienvenidos una vez más a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con Gloria Estela Moreno, ella es antropóloga y activista ambiental, también nos acompaña Jaqueline Hernández, quien es psicóloga, activista, defensora de derechos de las personas con discapacidad y cuidadores y cuidadoras. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, ya desde abajo, por la invitación. Muchas gracias por la invitación, buen día para todos y todas. Bueno, el día de hoy nos encontramos para tener una conversación y un diálogo de un tema que es muy importante en este momento para quienes habitamos y vivimos en Bogotá, pues estamos ante el proyecto de acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial de la Capital y esto es una discusión que va a traer muchos debates, muchas discusiones, pues porque se va a definir el futuro de la ciudad a partir del 2022 hasta el año 2035. En primer lugar queremos hablar un poco en torno a los consejos territoriales de planeación que fueron creados por norma constitucional en 1991 y su función básicamente es la de, pues, elaborar un seguimiento, una evaluación de los planes de ordenamiento territorial. Ustedes hacen parte de esta instancia, entonces cuéntenos un poco cuál es el papel que hoy cumple el CTP, cuál es su acción, sus limitaciones, en qué está esto. El Consejo Territorial de Planeación Distrital es una instancia de participación y en efecto se derivó de la constitución del 91, donde se supone nos dieron mucho más relevancia a la sociedad civil para hacer de esta democracia una democracia participativa. Sin embargo, estos espacios de participación tienen unas bondades y es que convocan a la multiplicidad de voces de sectores, tanto de sectores en salud, en educación, en el sector ambiental. Es decir, digamos que hay una variedad de expresiones allí, igual que los gremios, económicos, las juntas de administradoras locales de Bogotá, los consejos de planeación local de Bogotá. Eso está bien, digamos, en términos de esa polifonía que existe de visiones frente al Plan de Desarrollo Distrital y al Plan de Ordenamiento Territorial. En mi concepto, pese a la norma, que ya Jacqueline hablará de eso, que tiene más fresca la información, visto críticamente, yo creo que estas instancias de participación, no solo estas, sino en general las instancias y los mecanismos de participación en Colombia se han ido, digamos, debilitando en su fuerza, en su capacidad de incidir. De hecho, esta instancia es netamente consultiva. O sea, la instancia puede decirle un sí al POT o un no, o como en este caso, que ni sí ni no, pero la alcaldía tiene en su discrecionalidad asumir o no las recomendaciones y las críticas. Y en eso, digamos, que hay una gran debilidad de esta fuerza de las voces y de las inquietudes de la ciudadanía, porque realmente a la instancia le hacen falta dientes. Y dientes es en el sentido de que lo que se diga desde la ciudadanía sea vinculante, sea tenido en cuenta y sobre todo se ha incorporado a las decisiones de política pública y de un instrumento de planeación como es el POT. Porque es que una cosa es que digan, no, socializamos y los escuchamos, sí, pero si los hemos escuchado, no, pues claro que nos escuchan, pero ¿cuándo incorporan eso? Se lo toman. Esa es una, creo que es una de las mayores, digamos, menciones que hace muchas veces la administración y es resaltar que se escucha a la comunidad, pero realmente en términos de incidencia y es decir, de tomar en cuenta las posturas y sobre todo las propuestas, pues no se hace en realidad. Bueno, complementando un poco con lo que comenta mi compañera Gloria, sí, efectivamente el CTPD es la máxima instancia de participación ciudadana en el distrito y como lo dice ella, allí convergen en todas las organizaciones sociales, agremiaciones y representaciones de la ciudadanía, que lo vemos reflejado en los diversos grupos poblacionales que están allí, afros, etnias, indígenas, personas con discapacidad, además de sectores religiosos y muchas otras organizaciones que hacen parte de esta estructura orgánica que tiene como misionalidad dos funciones específicas del CTPD. La primera, dar un concepto al plan de desarrollo y la segunda al plan de ordenamiento territorial, pero a la vez acompañada de dar un concepto a la administración, después de que plantea un plan de gobierno y presenta una propuesta tanto en plan de desarrollo como en plan de ordenamiento territorial, la obligación del CTPD es conceptuar si es afirmativo o si es negativo, pero a la vez debe hacer las recomendaciones y los ajustes que se le deben hacer a estas dos herramientas de planeación. ¿Por qué es importante la participación y la incidencia de todas estas instancias que se convergen allí? Porque muchas de estas organizaciones, de estos grupos poblacionales, conocen las necesidades de los territorios, saben que es lo que la ciudadanía requiere y se debe incorporar. Otra cosa es cuando la administración hace caso omiso a esta ciudadanía que clama, que pide que lo que se debe ajustar no se haga. Pues sí, como lo dice Gloria, en este momento estamos a la espera de la decisión que va a tomar la administración, aunque ya aparentemente dice que fue legitimada en una elección de cuando fue elegida como alcaldesa, pero queremos aclarar que eso no es así. Yo creo que la gobernanza se construye con la ciudadanía y el CTPD como instancia máxima de participación está para eso, está para hacer los ajustes a sus propuestas que haga como administración para que haya un buen desarrollo de ciudad.